Queridos amigos, nuevamente un episodionón de Los Atos. ¡Qué bárbaro! Se pasan de lanza, como lo están, con el alma en un hilo. Sean ustedes bienvenidos a este programazo. Estamos a punto de ver una recopilación de varias joyitas de parodias que hicimos para ustedes durante este año que está pasando ya, que ya es un recuerdo. Les recuerdo también que yo soy el Capi, esto es La Resolana. ¡Y aquí comenzamos! Empecemos hablando de Rosique, la máxima autoridad, señores, así es. Pero que si lo escuchamos con atención, nos podemos dar cuenta que en su casa no es la máxima autoridad. En una de esas es la mínima autoridad. Por último, Kevin, ¿qué dejaste pendiente en México? Pues así, lo primero que se me viene en la cabeza es a mi esposa. Tengo dos meses de casado. Ella es súper fan del programa. Vaya que querías venir, Alexa. La verdad es que ella me subió así de empujones. La mía me tiene aquí empujones también. Por fin estamos casados. Ahora sí toca viajar por el mundo, iniciar proyectos, hacer nuestro sueño realidad. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, pero? Agarra tus cosas porque te me vas a exatlón. ¿Cómo que a la exatlón? Te vas a ir a exatlón. Mandé un video tuyo haciendo gimnasia y bañándote. Te quedaste. Te vas a exatlón. No, ¿cómo? Pero si nos acabamos de casar, bebé. Tenemos que hacer cosas juntas. No importa, ya quedaste en el casting. Felicidades. Órale, eres privilegiado, exatlón. No, espérate, pero ¿cuánto dura eso o no? Como dos años y medio, venga. Pero podemos, somos una pareja fuerte, órale. A ver, espérate. Órale, güey, que te está esperando allá afuera a un taxi. Ni siquiera nos hemos visto en cuarra... Amor. Adivinen el esposo de quién se fue exatlón. Por fin en casa. Creo que ha sido una gran tercera temporada. He dejado un legado. No, 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 no. ¿Cuál legado? ¿Cuál legado? No, no, no. Te acabo de firmar por otras tres temporadas. No, pero... Ah, pues, ¿cómo ves que me vale? Pero me gustaría tomar un tiempo para narrar partidos del Puebla. ¿Cómo ves que me vale? Te firmé. Pero... Que te acabo de firmar por otras tres temporadas. Te me regresas, órale. Pero aunque sea, déjame cambiar la maleta. Pero rapidito, que rapidito, ¿eh? Que ya empezó el casting, órale. Aquí soy la mínima autoridad. ¡Sóbrame, caray! Sí, qué... Eh, pues, bueno, yo no dejo de admirarlo. Siempre descubro nuevas habilidades que tiene mi querido Rosique. Como, por ejemplo, es un gran nadador, mi fe. Ah, sí, es bueno. ¿Entrenaste alguna vez como nadadora o simplemente eres una nadadora recreativa? Eh, no, nunca entrené. Creo que soy más nadadora recreativa, pero me encanta. ¿De balneario? Sí. Pero me encanta, la verdad. Me encanta meterme al mar. También he intentado surfear, entonces como que sí le agarro la onda por ahí. Yo soy nadador de balneario. Ay, yo también. Una gran versión. Sí, excelente. Nos pusimos a investigar, güey. Ya ves cómo somos aquí en La Resolana. Encontramos imágenes de Rosique desempeñando su pasión, que es el nado de balneario. Vamos a verlo. Sí, estoy listo, México. Estoy listo para iniciar mis labores y mi entrenamiento de nadador de balneario. En este momento voy a... Joven, joven que está ahí. No puede comer su changuis de frijoles con una servilleta dentro de la alberca. Ah, no va. Esto es solo para nadadores de balneario. Sálgase, por favor. Ya llegó ese güey, no más. Qué castroso, neta. Ahora sí. Ay, güey, se me cayó mi sándwich. No pueden dejar este residuo de pañal usado en la alberca donde entrenamos los nadadores de balneario. No las dejen aquí, por favor. Solo nadadores de balneario. Señor, señor, lleva cinco horas y media sumergido en la alberca. Ay, güey. Un nadador de balneario tiene que salir a evacuar. Hasta me quedé dormido. Mínimo una vez cada hora. Está demasiado sospechoso. Junto a mi pañal. Con razón la temperatura del agua está más tibia de lo normal. Qué complicado es ser nadador de balneario, México. Cambiando de tema, me gustan mucho los rituales que tienen los atletas cuando compiten, cuando están a punto de salir a la carrera. Pero siempre están llenos de fe, como Alex en este caso. Estamos listos, Alex. Sí, Alex. Pide ayuda. Pídela. La vas a necesitar. ¿Preparados, México? Venga, lista. Estamos listos. Haces bien en pedir suerte al cielo, en pedir apoyo del eterno. Dale. Vaya que tiene fe. Es un hombre de fe. No, pues si es devoto. Ahí lo tienes, México. Alex pidiendo todo el apoyo del cielo, todo el poder divino en su cabeza. Yo creo que ya es suficiente con eso, Alex. Muy bien, la pregunta es... No, permítanme. Alex, quedas descalificado en este momento por ponerte estas señales del anticristo en tu rostro. Estaba destapado tu plumón. Eso no lo voy a permitir aquí. No permitimos invocaciones demoníacas en el hexatlón. Está en la regla. Tienes que ir. Dios esté contigo, atleta. No me acordaba que ese vato corría así. Sí, corre raro. De hecho, hablando de Alex, no quiero echarle en cara esto, pero hay que hacerle caso a las mamás siempre. Siempre, Cap. Ven nomás con las greñas que andaba corriendo este vato y por eso le pasó lo que le pasó. Y termina sucediendo. Y termina sucediendo. Míralo, 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 míralo. Ahí está este chamba. Yo no le dije que se cortaran las p***es greñas porque se iba a tropezar. Sí le dijiste, mamá. Sí o no le dije. Yo escuché que le dijiste, sí, tienes razón. ¿Tenía o no tenía razón yo? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, se cayó por eso, mamá. Ah, digan juzgando a su madre. Díganla juzgando, ¿verdad? Sí, mamá. Pírenme de loca. Ahí está. Sí. Córtate las greñas o te vas a caer. No se las cortó. ¿Y qué pasó? Se cayó. Entonces tuve o no tuve razón. Quiero escucharte que lo tengo. Tienes razón en todo lo que dices, mamá. Tienes razón, ¿ok? Ya. Ahora, cambiando de tema. Corta a ese güey con el que andas. Oh, qué lache. ¿Es en serio, mamá? Las porras han alcanzado un nivel espectacular en esta temporada. Es la temporada donde mejores porras hay. Y con el toque de músicos tan talentosos como Dugan, lo llevan a otro nivel. Conquistadores a la guerra, así siempre será, la madre verá. Así siempre será, así siempre será, así siempre será. Tres, dos, uno. Conquistadores a la guerra, así siempre será, cada carrera, con el corazón en cada carrera, así siempre será, así siempre será, así siempre voy a ser, así será. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien. Ese falsete no lo veía venir, ¿eh? Sí, lo sentí, dije, lo voy a aventar. Perfecto. Muy bien. Ay, nos ganaron. Hablando de musicalidad, ¿qué tal el instrumento que tiene Stephanie para chiflidos? Ah, no, 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 no. ¿Se acuerdan de Stephanie? La primera vez que salió. Ah, Steph, sí, la del chiflido. Sí, 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 estuvo en el casting, Luis hizo espectacular en el casting. Bueno, ella chifla de manera muy castrosa, es un talento que ella tiene. Tuvo un malentendido porque dijeron que yo le estaba chiflando en el oído cuando las cosas no fueron así. Mi silbido es muy castroso, yo lo sé, por eso lo hago. ¡Ah! Ella lo sabe y por eso lo hace y lo ha hecho durante toda su vida. Adelante con las imágenes. Sí, güey, ándame barrio. Stephanie, ¿dónde está tu proyecto y por qué apestas nuevamente a Bosca? Voy a requerir que pases a la oficina. ¡Ah! 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 ¡Está bien, tienes 10! ¡Tienes 10 ya! ¡Ah! Es castroso, ya ella lo sabe. Siempre funciona, güey. Stephanie, otra vez te fuiste de borracha ayer. No supe a qué hora llegaste. Tu cuarto apesta a Bosca. ¡Meno más! ¡Ah! ¡Va bien, ya! ¡Va bien, no te vuelvo a decir nada, ya! ¡Ah! ¡Calla eso! ¡Ah! Híjole, señorita, no sé si sabía, pero está prohibido pasarse los saltos, ¿verdad? En esta ciudad. Entonces, le voy a pedir su licencia, por favor, tarjeta de circulación. Y no saben qué problemón está metida, de verdad. ¡Ah! 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 ¡Ya váyase! ¡Ya váyase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya váyase! ¡Ya váyase! ¡Entonces ya! ¡Ah! ¡Ah! Es como escuchar cantar a Laura allí. Ese chiflido le molestó mucho a Dugan, güey. ¡Ay, es que sí molesto, güey! Le molestó mucho a Dugan y le molestó con lo más sagrado, que es su trabajo de Dugan. Sí. Neta, para Dugan esto es un trabajo. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie, no se vale. Que yo ya estoy aquí intentando hacer mi trabajo y me está enchiflando en el oído. No, no es posible. Es increíble. Es increíble. Realmente, realmente me decepciona que la gente se quiera intrometer así en tu trabajo. Muy bien, a ver, señorita Dugan, Dugan. Platíqueme, ¿de qué ha trabajado? ¿Cuáles son sus trabajos anteriores? Empecé como influencer baterista, ¿no? En una banda que es como un happening, que nos contratan para ciertos eventos, ¿no? Y ahí fui reclutada para entrar a Survivor. Ya sabes, corriendo circuitos, ¿no? Consiguiendo comida. Después de eso, tuve algunas participaciones en otros programas, ¿no? Como juez de duelos de imitadores, todo eso. Después, recibí un llamado de Rosique y ahí me contrataron para esta otra chamba. Te voy a decir lo mismo que le dije a los de Acapulco Shore. Esos no son trabajos. ¿Pero cómo? Esas son mamitas que ahí te pagan de repente. Un trabajo es llegar, checar, laborar, sentirte de la chica contigo mismo, llorar en tu casa y regresar al siguiente día. ¿Ok? ¿Has calentado algún guisado en algún microondas en tu trabajo? ¿Qué es un microondas? No, vasito. No, vete. Neta, vete. Vete, por favor. Pero este llamado sí me lo van a pagar, ¿verdad? Efectivamente, Dugan fue clonada y su clon ingresó al extra clon también bajo el nombre de Kevin. Ah, sí. Los gemelos fantásticos. Los Dugans. Poderes de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! ¡Juntemos los anillos! En forma de una diosa fantástica. En forma de la feta ejemplar que consume chía y jengibre y tiene un pelo perfecto. ¡Jugú verde! Y juntos somos los gemelos fantásticos. Adivina cuál es cuál. Una pista. Yo no tengo más largo el pelo. ¡Ay, qué básico! ¡Por favor, hombre! ¡No son así, oye! Oigan, ¿se acuerdan del Chacorta? Sí. El Chacorta, uno de los mejores personajes de esta temporada. Muy apasionado. Incluso tan apasionado que a veces podría parecerse a un novio tóxico. Sobre todo con sol. A ver, Chacorta. Ya dime qué tienes. Creo que es obvio, ¿no? Lo que tengo. ¿Qué es obvio? Pues lo que tengo. O sea, cuéntame. Necesito que me hables. Pues así, tus acciones. ¿Cuáles acciones, Chacorta? A ver, ya, Chacorta, ya. Ya dime qué te pasa, Marisol. La neta es que yo siento que sí es obvio, ¿no? No sé. O sea, ya dime, Chacorta. Por favor, algo tienes. ¿Qué sabes, Marisol? ¿Para qué te haces, neta? ¿Qué tienes? ¿Ya ves cómo eres? ¿Qué te molesta? Ay, pues, ¿qué va a ser? Pues, ¿qué va a ser? ¿Cómo que qué? Pues, tus actitudes, Marisol. O sea, no manches. ¿Cuáles actitudes, Chacorta? ¿De qué estás hablando? Ay, ¿ya ves cómo eres? No, te pongas así, Chacorta. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Sabes qué? Ya nada, ya nada, ¿eh? ¡Chacorta! No manches, Marisol. De verdad, no te das cuenta de lo que haces. Tranquilo, podemos hablar. No te vayas. ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Mi vida? ¿Cuándo? Es que ya ves, cuando algo te molesta, siempre pones temerarios. Dame chance, sí, Marisol. Estoy escuchando mi música. No se puede hablar con él. No, no, es imposible. Es como... Es que los temerarios le gustó ahí donde duele, papá. Y aparte, Maki le echó más sal a la herida. Ya ves que Maki es especialista en eso. Vamos a ver. Es que lo apoyaste mucho. Pero me hizo... ¿A ti sí te hace que lo apoye mucho? Bebé, te bajaste de la banca. Y te pusiste en la línea. Ay, ya, Chacorta. A ver, Maki, ¿a ti se te hace que yo estaba apoyando mucho a Alan? Bebé, o sea, te bajaste de la banca, bebé. Nunca te bajas con nadie. O sea, me cansé de estar sentada. Es solamente eso. Güey, 0x. Le hiciste una cartulina, güey. Yo siempre cargo con cartulinas y plumones y brillantina. Es obvio. No había tenido tiempo. Mira. Ya ves. Yo no he hecho mentiras, Marisol. Exacto, Chacorta. Equivoqué. Marisol, vi que en tus cuadernos pones Alan y Marisol. ¿Verdad que sí, Maki? A ver, punto número uno, no andes viendo mis cuadernos. Y dos, simplemente es un juego. ¿Sabes qué? Ya déjala, Maki. Ya déjala. No perdamos nuestro tiempo. Ya ves. Ven a escuchar música. Ya se va a ir otra vez a escuchar su música. Chacorta, ya. ¿Cómo te veré otra vez? Mi vida, Juan. ¿Sabes qué? Voy a apoyarlo. Aparte porque esta canción sí me gusta. La ponía la señora que me cuidaba. La señora que me cuidaba. Hubo un debate fuerte dentro del hexatlón entre Maki y Yair y fue un debate dermatológico. Estuvo fuerte. Yair quería este premio porque los dos vamos al mismo dermatólogo, nada más que yo voy como por motivos médicos, por manchas en la piel. Él va por motivos estéticos, Botox, ácido hialurónico. Entonces, pues, él quería recibir este premio más que yo. En algún momento te tocará, amigo. Saludos. Rosique, perdón. Lamento que no ganaras, Yair, ¿eh? Porque tú, tú te morías de ganas, ¿eh? Ah, cuál, cuál. Ni tanto, ni tanto. Porque tú sí te haces muchos procedimientos estéticos, ¿eh? Ay, sí, pero si tú no vendes piñas, ¿eh? ¿Eh, señorita Botox, eh? A ver, no me digas así porque yo no me pongo boto. Solo hay alguien. Una persona que puede ayudarnos a desmembrar este gran entremado. ¿Qué pasa en este momento? El dermatólogo. Claro, claro que sí. Aquí tengo los registros de todos. De hecho, vamos a empezar con el señor Yair Ocampo. ¿Qué? A él aquí dice se le aplicó ácido hialurónico, se le aplicó Botox. ¿Qué tiene? Lo hago por el público, por respeto al público. Muchas gracias, doctor. Para la señora Maki fue tratamiento para manchas. Les dije, solo manchas. El cual consiste en ácido hialurónico, 4 kilos de Botox, más o menos. ¡Cállese, doctor! ¡Cállese! Masaje reductivo, levantamiento de cejas. ¡Ay, lo tienen, México! Esta información, por fin. Por fin. Y ya quedamos aquí, les leo los tratamientos que se le hizo al señor Antonio Rosique. ¿Qué tratamiento? Ahí fue reducción de peso. ¡Llévenselo! Fue Botox. ¡Cállelo! ¡Cállelo para siempre! Ácido hialurónico. ¡Ya nadie lo necesita! De coloración del... ¿Qué pasó? ¡No, espérense! ¡No se lo lleven! ¡Qué sigan diciendo! Es totalmente falso. Esto es producto. Buena alimentación. Y estar bien con Dios, México. Maki siempre suelta información, güey. Es bien maquiavélica. Es bien maquiavélica. Sí, sí, sí. En una ocasión, ventiló el estado en el que se encontró a Tony. Dice que se lo encontró bien locochón, bien exótico en un festival. Pues es normal, ¿no? Todo el mundo anda astral. Sí, así andamos todos. Pero yo me quiero saber el outfit muy acorde a la fiesta. Era un evento grande y llevaba un poncho grandotote con una frase muy culo atrás y un sombrero. Estaba... Estaba par. ¡Ay! ¿Qué onda? Tony. ¡Maki! Hola, Tony. ¡Maki, tu cara no se mueve! ¿Estás bien? ¿Ah? Tony, todo bien. Te ves astral, güey. No, cállate. Tú estás astral. ¡Hazte para allá, Tony! ¿Puedo ver tu aura? No te entiendo, Tony. Trae la boca súper seca. Ya sé, ya sé. Hablemos en tercera dimensión, ¿va? ¿Cómo hablar en tercera dimensión, Tony? ¡Maki! ¿Qué tal si mejor tomas poquita agua, va? ¡No estamos aquí, Maki! ¡Maki, cállate, cállate! Tony. Cállate, háblame, cállate, háblame. ¡Hazte para allá! ¡Tengo frío! Tony, no traes nada debajo del poncho, qué oso. No, 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 calor. Hace calor, ¿verdad? Si hace calor. ¡Claro que no! ¿De qué hablas? ¡Somos intrascendentes, Maki! ¡Tus cejas no se mueven! ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no? Yo pregunto. Yousef es uno de mis personajes favoritos porque tiene varios tipos de conocimientos. Sabe de judo, sabe de probabilidades y sabe de respiraciones intensas. Vamos a ver esto. Solo va a ser con la nariz y tienes que inhalar y exhalar lo más rápido que puedas. Y va en sintonía con tus contracciones de la panza. Y lo que te vas a imaginar, vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar que donde aprietas y descontraes, literalmente una flamita empieza así a arder y esa flamita después se te va expandiendo en todo tu cuerpo. ¡Venga! ¡Respira! ¡Tú puedes! ¿Qué tal, Maki? ¿Sí lo estás sintiendo? ¿Sí sientes el fuego, Maki? ¿Lo sientes? ¡Sí! ¡Sí lo siento! ¡Eso, Maki! ¡Está creciendo en mi interior! ¡Órale, déjense! ¡Hay perros! ¡Ahí les van! ¿Qué te pasa? ¡Hola, señor! ¡Ah, es que es como que se escuchó unas respiraciones bien puertotas! ¿De qué estás hablando? No entiendo, ¿por qué trae agua? Sí, ya les iba a echar agua para que se separaran. ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¡Aguas, eh! ¡Los estamos observando! ¡Ya déjenos en paz, señor! Acuérdense que está prohibido, ¿eh? ¡No entendí, pero gracias! Bueno, está prohibido, ya saben a lo que me refiero. Aquí afuera no. ¿De qué está hablando? Y protección es importante, ¿eh? ¡Ya váyase! ¿No quieres que los conquistadores lleguen a su fortaleza? Ya ves a lo que me refiero. ¿Seguimos respirando? Coque es uno de los más perros competidores de esta temporada. Se sabe, sobre todo porque tiene una historia fascinante, sobre todo fascinante para personas como Maki. Mis amigos y yo nos íbamos a los semáforos. ¡No manches! Nos íbamos a los semáforos a hacer marometas. ¡No manches! Sí, pedíamos dinero y luego nos íbamos a entrenar de ahí. ¡No manches! ¡Fascinante! De hecho, Maki ya conocía a Coque desde antes, güey. ¿Sí? Vamos con las imágenes. Sí, amiga. Neta, no hay problema. La vamos a cambiar la blusa. No, guau, güey. ¿Estás viendo eso? No manches. Sí. O sea, pero ese chavo, neta, se la está volando. Es que ve los... Ve las piruetas, güey. Neta, tenemos que darle algo. ¿Traes cambio? Traigo una moneda de 10. Aquí traigo un bolillo. ¡Amigo! Sí, buenas tardes. Haz lo que guste cooperar. ¡Ven, amigo! Ah, órale, gracias. De mí para tú. Sí hablo español, ¿eh? Estás muy cañón. Á órale. Tú muy bien, ¿eh? No, pues gracias, ¿eh? Te estaba viendo yo, mi amiga. Estamos agradecidas. Maki. Sí, 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 te entiendo lo que me estás diciendo. Sigue así entrenando, ¿eh? Sí, chavo. Cuídate. No, mona. No, mona. Neta, Maki, eres una gran persona. Güey, si hay talento, falta apoyarlo, te lo juro. Si algo le gusta, creo que hacer piruetas. Y si algo no le gusta, es que lo asusten, güey. Bueno, de hecho, ¿a quién le gusta que lo asusten cuando estás dormido? Qué mala costumbre tienen en Hexatlon, de verdad. Veo una silueta parada enfrente de mí, oscura. En eso que me asusto mucho y te juro que ya le iba a golpear, aunque no sé qué sentido hubiera tenido, pero ya le iba a golpear. Y como que una luz me reflejó y era Tania. Y yo, oh, se... se paró. No manches, coque. Ya ves, te dije que iba a pasar algo muy malo si me espantaba. No, no, pero yo, o sea, yo, yo, yo pensé que... ¡Ya me oriné! Me ibas a pegar o aventar o algo así. No seas menta, ¿cómo te voy a pegar? Sí, perdón. Consígueme otro chor. Alguien tiene un chor para coque este mío. Bueno, absolutamente todos los atletas aprenden algo durante su estancia en el Hexatlon. Por ejemplo, La Bestia y Yousef aprendieron a mejorar su escritura gracias a Maki. Ok. Ah, y también te voy a decir algo. Tú agarras el lápiz así, se agarra así. Ah, ¿según quién? Según la buena escritura. Pues tú lo escribes muy bonito. La buena escritura así que diga. No, mami, estos güeyes ya están bien afectados de la mente. Ve nomás. A ver, niños, ¿cómo quedamos que se agarraba el ápiza? Ya están bien tirados. Tira. ¿Bestia? Eh... Se agarra así. Ay, no, bestia. Claro que no. Yo sí. ¿Ah, sí, maestra? Claro que no. Acuérdense de la canción, ¿ok? Ya están jugando a quitar en el kinder. No, mami, estos güeyes cada vez están peor, neta. Una, dos, tres, agarro el lápiz y mucho enredo. Uno, dos, tres, lo dedico con el dedo. Nadie habla del daño psicológico que les hacen en estos programas. ¡Eso! ¡Ay, estrellita para los dos! El verdadero rostro de Hexatlón. ¿Qué nos beses, señor? Sí, tiene muchos seguidores, pero ¿a qué costo? En algún momento regresaron las leyendas del Hexatlón, pero regresaron con un poquito de incertidumbre porque no conocían los nuevos circuitos, güey. Sí. Y pagaron las consecuencias. Vean a la sniper. Evelyn nunca había estado en esta pista. El circuito Amphibius. El escape del submarino. Y Briseida, y Briseida. Atención, se cayó feo, Evelyn. Evelyn nunca ha hecho este circuito. A lo mejor hubiera sido importante avisarle de ese obstáculo con el que se acaba de tropezar. ¿Es en serio? Sí, sí, es importante. Se nos olvidó. Una disculpita, México. Esas cosas se tienen que avisar. Ah, y probablemente también era importante que ella supiera sobre ese segundo obstáculo que está en la parte de arriba. ¡Neta! También se nos olvidó, México. Por favor, no, por favor. Así es, estamos mejorando todos los días. Sí, neta, sí creo que es importante. ¡Ah! ¡Y ahí cayó Evelyn! Evelyn se fue por la fosa de la cual también se nos olvidó informarle. Creímos que le habíamos dicho, pero no. ¡No me pensé a mí, Evelyn! ¡Sniper sigue siendo una leyenda! A los siguientes que pasen, pues ya, ya vieron que hay un obstáculo y que te puedes pegar y te puedes caer. Para que no vuelva a pasar esto, no nos gusta que pasen accidentes. Uno de los descubrimientos más perros que tuvimos en esta temporada es de las habilidades psíquicas de Yusef. Ah, es un genio, está cañón. Es un genio este vato que incluso Koke ya desconfía de él todo el tiempo. No sé qué magia tiene, no sé qué trampa hace. Yo estoy seguro que es un tramposo, yo estoy seguro que hace trampas porque no puedo creer que a todos nos esté ganando de esa manera. ¡Ahora pues, ahora pues! ¡Venga! Sin verme los ojos, güey. Ahí se me ve el número. No, 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 a ver, voltate para allá, güey. No, es más, yo me voy a hacer para acá, güey. Para acá. Sí, de todas maneras, lo voy a adivinar. ¡No voltees, no voltees! No voltees, no, 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 a ver cómo le haces. Me ves y como que te vibra, no, nada, nada. Mira, con colores, p***o. A ver si es cierto que muy perro, con colores, güey. ¡Una, dos, tres! ¡Azul chicle vino! ¡Ah, vete a la p***a, güey! ¡No, p***e, no puede ser! ¡Te tienes que disfrazar de pirata! ¡No, no manches! ¡Qué impotencia se hace sentir ser víctima de Yusef! Queridos amigos, este es el primer programa de la Resolana del 2022, perro. ¡Vámonos! ¡Eso! O sea que vamos a conocer quiénes son nuestros primeros invitados del primer programa del 2022 de la Resolana. ¡Vámonos! Ellos serán los jueces de nuestra primera dinámica del 2022. ¿Es TikToker o no es TikToker? ¡De la muerte! Muy bien, amigos, pues aquí están nuestros invitazos. Aquí está Mariano, Karen, Luis Fernando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Súper bien. Emocionados. Bien. ¿Realmente están bien? ¿Preparados para juzgar? ¡Eso! Sí, sí, ya listo. Estamos. Estamos. Karen, ¿qué tan prejuzgona eres? La verdad, batallo. Batallo para juzgar. Me gusta conocerlos, pero aquí va a estar difícil. Por cierto, si ustedes tienen TikToker y no siguen a estas personas. ¿Tú también tienes TikToker? Sí. ¿Sí? También. No sé para qué tienen la aplicación. Neta. Síganlos, por favor, contenido de calidad. ¿Cuántos TikToker haces tú al día? ¿Al día? Ah, ¿tiene que ser al día? ¿Cuántos tiene que ser al día? Unos tres. Unos tres, está bien. ¿Tres mínimos al día, güey, con las comidas? Sí, qué pasa. Tendremos la mala costumbre, entonces, de subir. Muy bien, les digo, ¿cómo vamos a jugar? Aquí hay seis personas que no se sabe si le entraron al TikTok intensamente o no, al igual que ustedes. No se sabe. Los voy a entrevistar y ustedes tendrán que adivinar, tratar de adivinar si ellos son TikTokers o no son TikTokers, ¿ok? Lo vamos a saber con una coreografía. Pero eso va a ser hasta después que ustedes lo decidan. En caso de que vayan acumulando puntos, van a ir tomando ventaja. El que acumule más puntos se va a salvar de tomar ese shot asqueroso de la muerte. ¿Ok? ¿Está claro? Ya, claro. Muy bien, ¿qué pasa el primero, por favor? Toma ahí el centro. Se van a bailar después. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jania. Jania. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Es un dato importante. Sí, es de la edad. Sí, es de la edad. ¿Qué signo eres? Cáncer. Cáncer. ¿Qué tantos TikTokers son cáncer? ¿Qué tantos? Demasiados. No tantos, ¿eh? No tantos, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es tu música favorita? De todo menos metálica y esas cosas. Ah, ok, buena, buena. ¿En TikTok se escucha metálica? No, casi no. Ahí hay pistas. ¿Alguna pregunta quieren hacerle a Jania? ¿Sabes caminar lento? ¡Eh! ¿Qué si sabes caminar lento? Es secreto. Es secreto. Ah, es secreto. Sí. Todos los TikTokers caminan lento. La caminata es como lo tienen que hacer. De hecho, es muy castrante en una plaza encontrarte con un TikToker porque tienes que ver con permiso. Porque todos van así. Muy bien. ¿Una pregunta? Eh, más o menos, ¿cuántos seguidores tienes? Ah, no, no, no. Ah, ¿verdad? Sí, no, no, eso no puedes. Otra, por favor. Trampa. ¿Por qué trampa? Eh, este, lo que decía Karen, ¿sabes mover la cadera? ¿Sabes mover la cadera? También es secreto. Ah, es muy reservada. Muy bien. Entonces, vayan pensando si es TikToker o no. Les recuerdo que al final los dos que tengan menos aciertos tendrán que tomar este shot que consiste en frituras, pastelito de chocolate, salsa, aderezo, picante y vinagre de manzana y tantita agua. Ok, todos esos elementos aislados son deliciosos, pero juntos no tanto. Muy bien. Muy bien. Entonces, mi querido Luis Fernando, dime si es TikToker o no es TikToker. Yo creo que sí. ¿Si es TikToker? Sí. ¿Tú crees que si le ponemos una rolita de TikToker la va a bailar bien? Yo creo que sí, está en la edad del TikToker, creo yo. Mariano, te escucho. Yo creo que no es TikToker. Tú, levanta la mano. Sí, yo creo que no es TikToker. No es TikToker porque normalmente son un poquito más jóvenes. Siento que... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me dijo bien! Ya son de los veteranos de TikToker. Sí, ya van de salida. Yo la verdad creo que sí es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está guardando los pasos prohibidos y ese es de un TikToker. Vamos a definirlo. Manden el conteo TikTokero y la música ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ahora no te mire río, pero sí te miro más! ¡No! ¡No! ¡No es TikToker! ¡No, Mariano! ¡No es TikToker! ¡Mariano! ¡Mariano tiene punto! ¡Mariano! ¡Mariano Razo, toma la delantera! Es que también era cáncer. Ya sé, era cáncer. ¿Qué haces? ¡Ay, Sino también cuenta! ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. ¡Instagram! ¡Instagram! Gracias, Jania, gracias. Muy bien, ¿el que sigue? No. Pase, por favor, joven. ¿Qué nombre es? Fernando. ¿Años? 22. ¿22? Sí. ¿Qué signo eres? Leo. ¡Uy! Los Leo son... Los Leo también son bravos. Sí, son probablemente los más TikTokers. ¿Prefieres bailar o hacer lip sync? ¡Ah, no, no! ¡Este vato! ¡Oh, ¿por qué? De verdad, no seas mañoso, güey. ¿Por qué mañoso? De su vida, de su vida. De su baile, sí. A ver, ya sé, ya sé. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Sí, más o menos, pero no hay con quién. ¡Ah! O sea, está soltera en este momento. Es que le gusta tipo salsa. Lamentablemente, sí. Está soltero, eso es una señal. Ese sí, TikToker. Muy bien. Entonces, ya tenemos suficiente información. Karen, te escucho a ti primero. ¿Cómo lo prejuzgas? Me gustó la carita. La carita tiene cinta de niño que le interesa verse guapío. Sí, sí, sí. La vamos a dar sí. Ok, ¿tú crees que sí es TikToker? Espero, no me engañes. Si no, tú te tomas el shot. ¡Ah! Oye, espérate, tranquila. Luis Fernando, te escucho. Mira, siguiendo los consejos que nos dieron hace rato los jueces, tiene la sudadera que es holgadona, la cara guapetona, ¿no? Lo hizo la de acá. Yo digo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo digo que sí. Mariano. A ver, primero veo que tiene unos tenis como locochones. Eso puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene buen peinado. A ver, échate una mirada así como para abajo, como la que dije. ¡Ah! Sí, sí es TikToker. Sí, sí es. ¿Los tres creen que sí es? Yo creo que es TikToker. Muy bien, Fernando. Hay presión sobre ti. ¿Estás listo? ¡Eso! ¡Manten el clásico conteo de TikTok y vamos a descubrirlo! ¡Sí es TikToker! ¡Sí es TikToker! ¡Un punto de Luis Fernando, un punto de Karen, dos puntos de Mariano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, Tiempo. Gracias, muy bien. ¿Quién sigue por acá? ¡Pamela! Yo soy TikToker y no podrán hacer esos bailes. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿de dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. ¿De qué parte? Por Polanco. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sabes qué es un shipeo o chipeo? Puede ser que sí, puede ser que no. ¡Eso! ¡Bien, bien! ¿Es un shipeo que es como que...? Es algo TikToker. Como que te pone shipeo, ¿no? Mariano. ¿Conoces el baile del guapo? No. ¿El baile del guapo? El guapo, el guapo. Ni yo me lo sé. El guapo, 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 ¿cómo no? Ni idea, ni idea. ¿No? Yo creo que no. ¿Has hecho algún challenge? ¡Ah! ¡Hijo de la chica! ¡Toma este, güey! ¡Toma este, güey! Ya estoy viejito, entiéndeme. Bueno, ¿has hecho algún challenge? Tal vez. ¡Ándale! ¿Qué hago? ¡Ándale! ¿Ves? Para dar respuesta ahí. No contesta nada. Es indescifrable, ¿ok? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu música favorita? De todo. Escucho de todo. ¡Ah! ¡Indescifrable, Pamela! No dice nada. Mi querido Mariano, te escucho. Yo siento que no es. ¿Que no es? Que no es. Yo creo que no, porque... Es que no dio información, no sé, pero como que tiene pinta que tal vez no es. Como que tiene otras prioridades en la vida, ¿no? Sí, sí, tal vez. Además es de polanco. Tiene otras cosas así, exacto. Dejarse de hacer el pelo. Dejarse de hacer el pelo es su prioridad ahorita. Peinárselo. Muy bien. Ahorita voy contigo, Karen. Compa, ¿cómo la ves? Yo digo que sí. Le voy a dar un voto de confianza nada más por los tenis que trae. Siento que tu condición de señor ya dices, no, todos son tiktokers. Pues es que ya después, más abajo de mi edad ya todos son tiktokers. Para mí todos son tiktokers. Lo que tú dices que sí, Mariano dice que no. No, no dijo la edad, de hecho. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? ¿Perdón? 21. ¿Cuántos, perdón? 22. ¿22? Sí, sí. Ahí se da esa duda. Está en el rango. Sí, ya. Karen, te escucho. Yo digo que no. Te ves muy dulce, muy linda y solamente acá los... Son más más. Así se ve mi mujer y es brava también por los tiktokers. Sí, es cierto, puede engañar. Yo digo que no. Tú dices que no, Mariano dice que no. Tú dices que sí. Yo soy el único que te da el voto de confianza, no me decepcionas. Tú dices que eres demasiado dulce, los tiktokers ya están podridos por dentro. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Entonces, Pamela, ¿estás lista? Manten el conteo de tiktok ahora. ¡No es tiktokers! ¡No es tiktokers! ¡Tres puntos, Mariano! ¡Vos, Karen! Y tú, un puntito. Veme trayendo el chocito. Gracias, Pamela, muchísimas gracias. ¿Vas a ver, Pamela? Muy bien. Pásale, por favor, viejón. Muy bien. No, este vato, muy bien. Enzo, ¿te llamas? Así es. Mi querido Enzo, ¿cuántos años tienes? Veinte. Veinte años, Enzo, güero. Es más, yo ya tengo una apuesta. Muy bien. Enzo, ¿dónde vives? En la obrera. ¿En qué? En la colonia obrera. ¡Ay, dije en la...! Tiene todos los artefactos ahí, muy bien. En la obrera, muy bien. ¿Cómo está? ¿Saben las estadísticas de tiktok en la obrera o no? No. No, no sé bien, ¿eh? Yo tampoco. Ni siquiera tiktok lo sabe. No, pero sí te lo veo en la opuesta. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, está alto. No, ya tengo mi respuesta, yo ya sé. Sí, yo ya no estoy a preguntar. La verdad, con la ropa así. Sí, la verdad, sí. Karen, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te gusta la polémica? ¿Te gusta la polémica? No. Bueno, ya la dudamos. Lo más de la chisme para ella. Esperando. No, yo así estoy bien ya con ver el outfit. Es que luego no dan información. Entonces, los escucho. Los escucho. Sí. Sí. Sí, ya no tengo nada que perder. Sí, la pinta del outfit. Muy bien. Mariano. Mira, algo muy importante es la cadenita que tiene. Yo veo que muchos usan esa como cadenita transparente. Tiene ropa guanga y los pantalones son tipo... Tipo de bali. Yo creo que sí, 100%. ¿Y no está seguro de que puedo ser reguetonero? Ah, pues sí. A la mejor de la chisme. Ah, no, no, yo creo que sí es. Los tres dicen que sí, lo están prejuzgando Machín. Vamos, un saludo para toda la obrera. Colócate en la zona tiktokera. El cabello no es reguetonero. Mantén el corteo. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Tutatura sin ir al jean! ¡Paco Luis Putin! ¡Sí! ¡Eres! ¡Muy bien! ¡Este toque es junto! ¡Junto para todos! ¡Felicidades! ¡Vaya, manito! Sigo en zona de riesgo. ¡Se veía! ¡Se veía! ¡Se veía! ¡Tres y tú cuatro vas perfecto, Mariano! Con todo es que tengo buenos juzgadores, te digo. Yo desde chico. Muy bien. Gracias, Celso. Pasa para allá. ¿Quién sigue por ahí? ¡Ina! ¿Cómo estás, Ina? Todo bien, muchas gracias. ¿De dónde eres, Ina? De Chile. ¡Un saludo a Chile! ¡Eso! ¡Qué rico vino! ¡Qué rico! ¡Ceviche! ¡Ceviche peruano! ¡Está muy rico en Chile! ¡Muy bien! ¡Beto Cuevas! ¡Un saludo a Beto Cuevas! ¡Que ya ha venido a la resolana! ¿Cuántos años tienes? ¡24! ¡24 años! ¡24! ¡Veterana para TikTok! ¡Está pasada! ¡Sí, está pasada! Muy bien. ¿Tienes pareja en este momento? ¿En la línea? No. No. No, no tienes pareja. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Muy importante. Capricornio. ¡Uy, Capricornio! Son los que más hacen. Sentir vibra pesada. Sentir vibra pesada. Sí, yo creo que sí. Capricornio es una verdad. ¿Pero crees en los signos? En los otros. Ah, ok, sí, creo. ¿Crees en los signos de puntuación? En las malas vibras y todo eso. Está bien, es una decisión propia, sí. Este, ¿qué será bueno? ¿Te gusta bailar? No, no pregunté que sí sabía. No, no pregunté que sí sabía. Nada más que sí le gusta. ¿Disfruta? Disfruto bailar. Disfruto. Disfruta. Muy bien. Es indescifrable, es indescifrable. Todos, nadie ha dicho nada. Muy bien, me gusta su estilo, revisen su estilo. Hay graffiti en su chamarra, eso se me hace que... Está buena, está buena. Irreverente. Muy bien, ahí está. Entonces, los escucho, Luis Fernando. Y me avientas a mí primero. Sí, güey, pues es que tú tienes experiencia. Otro sí se va a echar. Por primera vez voy a cambiar mi paleta. Que no es TikTok. Yo digo que no. Es que ya estoy hasta abajo de las puntuaciones, ¿qué pierdo? Sí, tienes razón, no es TikTok. Ok, perfecto, no hay nada que perder. Karen. Yo creo que sí. Que sí es TikTok. Que sí es TikTok. Ok, muy bien, Karen. Yo confío en ti. Ok, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? Ya 11.6 millones. Ya no se acuerda. 11.8. Ya subimos, ya subimos. Va tan rápido que ya no se acuerda. Por salir aquí ya subimos. Ya subimos, Mariano. Yo creo que tiene buen estilo, me gusta. Deja de coquetear. Pero se ve muy elegante. Como los TikTok, entonces yo creo que no. Sí, como que no. Sí, yo creo que... TikTok también somos elegantes. Sí, sí, o sea, sí, pero como que le falta ropa guanga. Ok, tú dices que no. Yo digo que no. Tú dices que no, tú dices que no, tú dices que sí. Yo digo que sí, por favor. Podrías empatar, podrías empatar en este momento, Karen. Muy bien. Ok. ¿Estás listo? Ah, no, no, es de Chile. Perdón, una disculpa. Manden el conteo, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto se puso bueno! ¡Esto, buenita! ¡Sí, sí! ¡Se acaba de empatar! ¡No, no! ¡Está bien! Ya tienes cuatro. Tú tienes cuatro. Gracias por venir, Luis Fernando. Gracias. Gracias, muchachos. No, 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 quédate, quédate. Todavía falta. Oh, my God. Falta uno. Falta uno. Aquí se puede definir todo. En caso de que empaten, Luis Fernando sería el único que tendría que tomar el show. Que pase el Capi Pérez. Muy bien. ¿No es el Capi? ¿Cómo te llamas? Landín. Landín. Ahí está el Landín. Landín. Tiene el nombre ya de influencer. ¿Quién sabe si es de TikTok? ¿Cuánto nombre tienes, Landín? 25. 25. Ya, ahorita ya es retirado ya. Eso ya fue retirado, sí, ya. Muy bien. ¿Qué signo eres? Soy Scorpio. ¡Ay, yo también! ¡Uy! Ya, ya eres. ¿Tú eres Scorpio? Sí. Uy, intensa. Ya somos, ya somos. Intensa. Este, enamoradiza. Hermosa. Infiel. No, ¿cómo crees? Cuando se enoja, se enoja fuerte, ¿sí o no? ¿Tú qué signo eres, Mariano? ¿Yo como qué? ¿Qué signo eres? Yo soy Aries. No, Aries. ¿Cómo se llamaba? Se me fue. Aries. Virgo. No, soy Virgo. Soy Virgo. Virgo. Andaba perdido. Ok, Virgo. Muy bien, Virgo. El Alice. Intenso. No tanto, ¿no? No tanto, ¿eh? Son buenos. Enamoradizo. Cuando se enoja, cuidado, ¿sí o no? Tampoco. Luis Fernando, ¿qué signo eres? Libra. Libra. Intenso. Enamoradizo. No, cuando me enojo. Cuando se enoja, cuidado. Muy bien. Entonces, ¿a qué te dedicas? Nada más rápido. No sé. Una pista. Me gusta moverla. ¿Qué? Me gusta moverla. Moverla. ¡No! O sea, puede ser bailarín o urólogo. Uno de dos. Exacto. Muy bien. Entonces, vayan viéndolo. Trae el pantalón dobladillo de abajo. ¿Estudias? ¿Perdón? Son tuyas. ¿Iras estudiando? ¿Sigues estudiando? Sí. Dale, una pregunta. Sí, muy buena. ¿Te sabes los chismes mileniales? Día mileniales. ¿Cuál es eso? Yo no me lo sé. A ver, los chismes. Es de mi generación. Los chismes mileniales, ¿te lo sabes? Charlie D'Amerio. Sí, casi todos. ¡Ah, sí! Ya lo haces. Una pregunta. ¿Te gustan las cámaras? ¿Te gustan las cámaras, dice? Algunas. Las pro. Las pro. Las pro, ¿eh? Muy bien. Ahí está, cada quien ya hizo su pregunta. Llegó el momento de juzgar. Aquí se define todo. Y vienes conmigo. No, 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 no. Karen Barrera. Ok. Yo creo que sí, porque sabe moverla. Sabes moverla. Muy bien. Los tiktokers saben moverla. No, sabemos moverla. Si la tienes, muévela. Mariano. Los pantalones y los tenis me dan como un estilo de que sí, pero no quiero decir, o sea, no quiero empatar con Karen. Ok. Me voy a decir que no. Ah, muy bien, ¿eh? No, pierdo algo real. Competitivo. Yo regreso a mí, eterno, ¿sí? ¿Tú podrías ponerla incluso así? No pasa nada. Igual, sería como opinión, Jenny. Sí, como opinión. Fíjate que yo opino que sí. Muy bien. Para definir el ganador. Dios mío. Ah, por cierto, quien no gane va a perder la mitad de sus seguidores en TikTok. Ah, entero. No se gana, no se gana. De que no, no, por ni tiempo. Ahí están ya todos. Todos decidieron. Luis dice que sí. Karen dice que sí. Mariano dice, va a ensalabar todos. Él dice que no. Entonces se puede en la tribuna. Muy bien. Pongan el conteo, por favor. Vamos a ver. Lépate, llépate, 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 llépate. Estamos purasados de aplausos. Estamos pasados. Nadie se pasados. Muevelo. ¡Muevelo! No, está muy bien. Lo que sea, tú muévelo. ¡Váganme! ¡Chócate! ¡No me hagas razón! ¡Váganme! ¡Qué nervioso! ¡No es TikToker! Sí es bailarín, pero no es TikToker. Mariano, felicidades. Ya lo sabía. Es el mejor prejuzgador de la historia. Esto quiere decir que solamente hay un ganador y hay dos perdedores. Mariano, no fallaste en una. No fallaste, ¿verdad? Pasen, por favor. Paso porque sé que no voy a ser el único. Ya, te acompaño, es claro, me da cositas. Dense un shotito, nada más. No, si es así. La verdad me da curiosidad probarlo a mí. ¿Te da curiosidad probarlo? Sí, me da curiosidad. ¡Dale, probé el mío! El regalo es mío. Sí, tómale, hombre. Todo este... Para nada. Yo creo que el Capi lo pruebe. No, no, no. Échate. A ver, ¿cuál es el juego de qué probabilidad hay? Sí. Del uno al tres. Del uno al tres. ¿Del tres? ¿Al cinco? Al tres. Del uno al tres. ¿Va? ¿Listo? Una. Yo cuento, yo cuento, yo cuento. Espérate, va, para que lo pruebes. Dale. ¿Y si no la atina, yo me lo tomo? Ok. Si la atina, él se lo tomo. Ok. No, espérate. Si no la atinas tú, ¿yo lo voy a hacer? No, es que los dos tienen que ser el mismo número. Ok. Ah, ok. Ya después decidimos cómo. Ok. Ese es para ti. Ok. Una, dos, tres, dos. ¡Te lo voy a hacer! ¡Te lo voy a hacer! ¡Te lo voy a hacer! ¿Lo tomo? Sí. Muy bien. ¿Listos? Pues bueno, haz de cuenta que es mezcal. Ay, Dios mío. De hoy yo vengo bien todo. Y aparte así bizcochito. ¡Vá, cala! No nomás. Espeso, espeso. ¿Cómo? Todo. Pues no sé, como sí, ¿no? Ay, bueno, salud. Salucita, eh. Síguenos en TikTok. Qué gusto. Síguenos en TikTok. Sí, ya, ándale. Después de aquí, ¿a dónde vamos? No. Ay, 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 ay. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Está rico? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? Está horrible. No, aguájala. Me piste en el ojo. Alejo. Tenía como chilito. Hasta me ardió el ojo eso, ve. Me c***o esta dinámica. Es horrible. Odio con todo mi corazón. ¿Está muy malo o qué? Perdón. Perdón. ¿Qué pasó, Toby? Me escopió. No, no, Toby me escopió en la cara. Ay, gracias, amigos, por participar. Gracias a los TikTokers y no TikTokers por ser tan indescifrables. Nosotros continuamos en La Resolana. No se despeguen. Vamos a un pequeño corte. ¡Que baile el bailarín indescifrable! ¡Vale, por favor! ¡Vale! ¡Vale! Queridos amigos, se acabó el primer programa del año de La Resolana. Gracias por estar aquí. No, no, gracias. Muy bueno. Les voy a dar unos segundos para que le hablen a México un mensaje de ánimo después de un momento tan difícil. ¡Se acabó! ¿Qué voy a decir? Gracias. ¡Va! 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 No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.